El Reventón de la Mañana presenta La Radio TV Novela Sin Libreto Y Sin Guión ¿Qué estará pasando? Y estoy un poco alterada No puedo dominar ya La ansiedad me va a matar ¡Génesis Arjona! ¡Que no me digas Génesis Arjona de una vez! Te dije que lo cogieras con calma la última vez Acuérdate que no tenemos camarógrafos ¿Y ella? ¿Qué hace con esa cámara? Tuve que poner a Luciana porque no hay camarógrafo en este momento ¡No puede ser! ¡Ella quien sabe de cámara! ¿Dónde cogiste curso? ¡En Amazon! ¡No me no! ¡Pero ese no es el tema bolota! ¿Cómo me dijiste? ¡Ay no bolota! ¡Para la próxima! ¡No me digas bolota! ¡Dime bolín! ¡Pelo ñaño! ¡Pero escucha! ¡Hugo Fuamanía! ¿Eh? ¿Cómo fue? ¡Acaba de ti! ¡Tú! ¿Tú cómo es que se dice? ¡Tuitear! ¡Tuitear! Que para mañana no hay tanque de gas ¡No! ¡No! ¡Imbécil! ¡Pero cuál es tu alboroto! ¿Acaso tú cocinas? ¡Pero yo tengo un tanque de gas pequeño que me dura un año! ¡No! 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 ¡Qué locura! Escucha lo que te voy a decir Escucha lo que te voy a decir Crepeano No, 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 no Vamos respetándonos Mejor dime bolota ¡Genesis Arjona! ¡No me digas Genesis Arjona! Que es suficiente que te soporto que me digas Kyra Harding ¡No me digas reina que se me suben los humos a la cabeza! ¡Bueno! ¿Qué quieres que te diga? ¿Para qué quieres comprar el tanque de gas? Porque uno no sabe si puede durar un año o dos años Sin gas, ¿entiendes? ¡No! ¡Vete a la tetra! ¡No! El reventón de la mañana presentó La radio TV novela Sin libre tú y sin guión